Acá es el centro intercultural y como pueden ver son como a las 4 y cuarto y todavía no hay gente ahorita nos vamos a ir a preparar nosotros para venir al concierto pero si ya está llegando la gente creo que a las 6 ya va a estar una gran colota así que nos vamos a apresurar un poco para poder cachar un buen lugar y no estar hasta atrás porque mala onda que tal amigos ya estamos listos para la nueva actividad de hoy que vamos a salir solo me voy a cepillar y nos vamos ya vamos llegando y vamos a empezar a hacer nuestra cola para entrar ya nos falta poco ya estamos cerca de la entrada así que ya entramos amigos ahora vamos a buscar nuestro lugar para empezar bueno vamos a esperar mucho tiempo creo yo porque va a tocar un grupo primero ahorita hasta después tipo 11 de la noche media noche va a empezar a tocar calibre 50 pero somos los primeros como pueden ver entonces vamos a buscar un buen lugar creo que ahora nos vamos a ir hasta adelante para poder ver mejor el concierto a si ya bien 27 años o 37 años ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero chupar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! Grupo de Ordeño ¡La Gran Juguera! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Vamos! 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 La gente llama a Perú, la gente trabaja en tus años. Es un hombre que humita la gente, si le pico ya está muy bien. El hombre que humita la gente, si le pico ya está muy bien, si le pico ya está muy bien. El hombre que humita la gente, si le pico ya está muy bien. El hombre que humita la gente, si le pico ya está muy bien. La gente, si le pico ya está muy bien. No pasa nada, así ninguno de los dos se puede. No pasa nada, así ninguno de los dos se puede. No pasa nada, así ninguno de los dos se puede. No pasa nada, así ninguno de los dos se puede. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya nos vamos de aquí ya estamos por... miren toda la basura que hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy encontrando toda la mar hasta ahorita! ¡Gracias! A ver si me encuentro alguien más conocido creo que ya no ¡Gracias! ¿Qué onda muchachas? Un pequeño resumen con poco tiempo de cada canción que cantaron. Ahorita lo estoy terminando de editar. Han pasado ya unos días pero es que tenía unos problemas con mi programa y le quiero agradecer a Eddy Ríos de Santa Cruz Barías de Hue Hue por ayudarme a solucionar este problema así que ya lo estarán viendo ahorita ya estarán finalizando. Espero que hayan disfrutado los que fueron y los que vieron también un poco de lo que pasó. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!